Hola chicas, espero que estén súper bien. Hoy les voy a hacer un videito y vamos a hablar de un tema que creo que a muchos de ustedes les interesa, especialmente si sufrieron de acné, como yo, y es que vamos a hablar de cómo he estado eliminando las cicatrices y las manchitas que me dejó el acné. Como pueden ver, no tengo ni una gota de maquillaje, me acabo de hacer mi rutina de noche, que es un video que se los voy a subir la semana que viene, pero vamos a estar hablando del dermapen y cómo ha ayudado básicamente con mi autoestima entera. Porque bueno, si ustedes han sufrido acné y tienen cicatrices, saben que es como que, ok, eliminó un problema, quedan los granitos, ahí ahora tengo otro problema que son las cicatrices y las manchas, así que vamos a hablar hoy del dermapen. Yo llevo en total cuatro sesiones y como pueden ver, así estaba antes y así estoy ahora. De verdad que el cambio es increíble. Así que yo fui a donde Karen de Muse Health & Beauty Spa y ella me respondió las preguntas que honestamente son las que yo me hice y estoy segura que ustedes están haciendo en este momento. ¿Qué es el dermapen? ¿Para qué funciona? ¿Sobre la persona indicada? ¿Para qué me quitan la sangre? ¿Para hacerme este facial? Etcétera, etcétera. Así que simplemente yo les voy a dejar todas estas preguntas a continuación y después les voy a contar mi experiencia con este facial. Yo soy Karen Soto y estamos en Muse Health & Beauty. Nosotros somos un medical spa y tenemos una amplia conexión de muchos servicios que ofrecemos para el cuidado de la piel. El dermapen es un procedimiento con el que se induce algún producto. Es realmente una técnica y depende de la dimensión de la aguja, del número que se usa y de cuál sea el proceso que vayamos a usar, los beneficios que va a tener en la piel. El plasma es un procedimiento del que se saca la sangre de la persona, se centrifuga, se separan las plaquetas y todas esas vitaminas y minerales que tenga la persona en el cuerpo pues es lo que vamos a colocar en la piel, sea inyectado o con dermapen para hacer el proceso de regeneración en el tejido. Ayuda con las manchas, las arrugas, el acné. En caso de hacerlo inyectado ayuda con las líneas de expresión o en su defecto para ayudar a mantener el colágeno en el tejido. El dermapen cuando nunca te lo has hecho y es primera vez, nosotros recomendamos que se hagan mínimo tres sesiones seguidas que son una cada 21 días y después de este proceso pues puedes seguir haciéndotelo regularmente una vez al mes durante seis meses y después puedes pararlo y hacértelo cada tres meses. Para verle una diferencia en el proceso de regeneración del tejido depende de cada persona. Pues hay personas que regeneran el tejido mucho más rápido que otras así que la diferencia para ver un resultado depende de cada paciente. Nosotros cuando empezamos queríamos hacer algo bastante general para que la persona que entrara pudiera encontrar todo eso que estuviera buscando. Entonces somos un mespa, tenemos toda la parte de botox, fillers, plasma, plasma gel, todo en tratamientos faciales, corporales, microdermabrasión, tratamientos para manchas, peeling, limpieza facial, laser, tenemos clases de electroestimulación, pérdida de peso, mantenimiento, de todo un poquito. De todo un poco. Perfecto, gracias. Gracias a ti. Ahora les voy a contar paso a paso mi experiencia con este facial y les voy a estar mostrando imágenes para que vean con detalle de qué se trata este facial. Y lo primero que les quiero decir es que se ve doloroso, pero no lo es. No le tengan miedo, en serio, no le tengan miedo. Todo el mundo me dice, ay no, pero qué dolor yo. No, 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 no se asusten. El primer paso es sacarte la sangre. Te quitan un tubito de sangre, eso son dos segundos, especialmente si se les ve en las venas como a mí, que es que como que ahí está la vena, guajara. No la quito en dos segundos. Y una cosa que les recomiendo que hagan es coman muy bien el día anterior porque yo no comí bien, comí comida china, así que mi plasma no salió tan bonito como debía salir. Así que bueno, básicamente te quitan la sangre y la ponen en una máquina que separa la sangre con la sangre y el plasma. Lo separa y lo que van a ponerte en tu rostro es tu propio plasma. Ya Karen respondió esta duda de para qué necesitas mi plasma. Ahí lo tienen. Así que bueno, paso uno, sacarte la sangre, coma bien el día anterior para que no le salga el plasma podría como a mí. El segundo paso es, te van a limpiar el rostro muy bien, con jaboncitos, algodoncitos, cositas lindas. Y te van a poner como una mascarilla y vapor. El vapor básicamente es para abrirte los poros para el siguiente paso que es la extracción. Esa palabra suena tenebrosa. Extracción. Les prometo que no lo es. Este es el paso que más duele en todo el facial porque obviamente te está haciendo una limpieza profunda. Tengo que admitirlo que aquí en Estados Unidos yo no he visto a alguien que haga una limpieza tan profunda como la que me hizo Karen. Siento que me limpió todos los poros del rostro. Literal. Fue y limpió todo, 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 todo. Me sacó varios granitos. Obviamente aquí tengo todavía la manchita de uno que no era un granito. Ese era un monstruo. Ese era como que el papá de los granitos. Así que bueno, esta en mi opinión es la parte más dolorosa. Y bueno, espero sobrevivirás, te lo prometo. Si yo estoy aquí con mi piel cada día más guapa y más bella, tú también puedes. Luego de esto viene la microdermabrasión. Esto no duele. Hay gente que solo va a hacerse faciales de microdermabrasión. Esto es como, vas a sentir como una lijita que a la vez de como lijarte la piel también te está como que succionando. Esto está básicamente como que exfoliando tu piel y quitando todas esas células muertas que tienes. Te quita como que una capita de la piel. Y es muy bueno también para las líneas finas. Es bueno para poner tu piel de los mismos tonos. Es muy bueno, pero yo necesito algo más fuerte. Porque no es muy bueno así para quitarse las cicatrices de 100%, sino como para más cositas pequeñas. Si tu piel está casi perfecta, tienes que hacer unas líneas finitas por acá, por acá. Es muy bueno hacerse la microdermabrasión. El siguiente paso es, te van a poner como una mallita y te van a poner un cosito que se siente como electricidad. No están electrocutando, no te asustes. Simplemente es como que electricidad. Y sientes como que un poquito eso de electricidad. Y huele raro. A mí me parece que huele bien. Soy un poco rara, pero mucha gente dice que huele a quemado. A mí me huele como a piel quemada. Electrizada. Pero la verdad no me molesta. Te lo pasas por todo el rostro. Eso lo que hace es que no solo cierra un poco los poros, sino que también desinfecta. Porque obviamente todas esas cuadras que te sacan los granitos, hay bacterias y todo eso se puede llenar de bacterias. Así que hay que limpiar toda la zona. Antes de el dermapen, obviamente te van a poner anestesia. Si no te ponen anestesia, good luck. Porque obviamente el dermapen es un aparatico que creo que tiene, no quiero decir un número porque seguramente me voy a equivocar, pero tiene muchas agujitas chiquiticas, chiquiticas, chiquiticas. Imagínense un pen, un pen, imagínense un pen. Imagínense como un lapicito con un huequito bien grande y tiene muchas agujitas pegaditas en la punta. Entonces van a ir pasándote ese lapicito lleno de agujitas por el rostro. Esto lo que va a hacer es que va a crear como cicatrices y tu piel con el colágeno se va a regenerar. Y va a... Siento que estoy hablando muy bien hoy, muy profesional. Pero no, es muy fácil. Tu piel se va a regenerar con el colágeno y básicamente va como que a cerrar esos granitos. Esos granitos no, esas cicatrices. Y a mí me aplicaron el plasma con ácido acílico que es bueno para prevenir el acné. Y con un cóctel de vitaminas que obviamente es bueno para el rostro. Obviamente dependiendo de tu piel, la persona que te hace el facial va a ver qué tipo de ácidos o de productos te va a aplicar. No necesariamente tiene que ser con plasma, puede ser de uno con ácido acílico o con cualquier producto que te quieras aplicar en la piel en ese momento. Básicamente como una explosión de vitaminas y cositas lindas para tu piel que va a penetrar cuando te van haciendo el rapet y van entrando todas las agujitas. Y ese es todo el proceso. Facilito, sencillito. No es tan rapidito, pero a mí me parece relajante. Si les da miedo las agujas, no les dé miedo esto porque no se siente como agujas. Sí, técnicamente están poniendo muchas agujitas en la piel, pero no se siente. Se siente como que están haciendo esto en la piel y vas a estar anestesiado. Así que cero rollo. Ahora, para finalizar, les voy a hablar un poquito de mi recuperación. Recuerden que todo el mundo es diferente y lo que me funciona a mí y cómo me recupere yo puede que no sea igual para ti. Pero a mí básicamente la recuperación me duró como tres días. El primer día cuando me lo hice, obviamente no salió de ahí súper rojo. Y yo, que soy medio tremenda, me fui a comer ahí mismo. Apenas terminé el dermapen. Me fui a un gastón al lado y todo el mundo me miraba así como que está loca. ¿Qué está haciendo acá? Que se vaya a curar esa piel porque se le ve muy mal. Y bueno, ese fue el primer día. Te vas a ver súper rojo y es recomendable que no te pongas ninguna crema. Nada, absolutamente nada. Ni jabón. Ni te laves la cara porque básicamente tu piel es una cicatriz enorme. Y lávate el rostro con agüita nada más. Aquí les voy a dar un video para que vean cómo estaba yo el día siguiente. Y bueno, así se ve mi rostro. Hoy son las 3 de la tarde. El tratamiento fue ayer desde las 6 como hasta las 7 y media de la noche. Lo siento que está muy bien. No está tan rojo como yo pensaba. Obviamente, donde hubo las extracciones, aquí todos esos puntitos rojos. Obviamente van a estar así un poquito inflamados porque bueno, hubo una extracción. Así se ve de este lado. Estoy feliz con el resultado. No me arde el rostro. Sí lo siento un poco como seco y tenso, pero no me puedo aplicar ninguna crema ni nada. Porque bueno, esto es como una gran cicatriz en este momento y no me puedo estar aplicando cremita ni nada. Pero bueno, así se ve. Mañana les muestro qué tal. Así estaba el segundo día después, o sea, el día siguiente de Dermapen. El siguiente ya estaba mucho mejor y mi piel se empezó como a pelar. Y ya después, el día siguiente de ese, ya estaba perfecta. Ya me estaba aplicando mis cremitas. Me estaba limpiando el rostro con jabones para pieles sensibles. Jabones muy delicados, sin olores locos ni nada así. Simplemente trae tu rostro como si fuese una cicatriz. Pues cuídala, no te vayas a exfoliar, te vayas a hacer nada loca. Déjala que haga su cosa, que se te pele y tuestes todavía. Y listo. Así es como yo he básicamente eliminado mis cicatrices. La verdad es que mucha gente en la calle cuando les digo que sufrí de acné y tomé isotretinoína o acutan dos veces. no me lo crees porque de verdad mi piel está muy sí, 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 lo mejor ya vieron el antes y el después es increíble lo que hace este tratamiento sí, no es requete económico pero siento que es un gasto que si quieres que tu piel se vea mejor y más saludable es un gasto que siento que vale la pena y yo de verdad lo haría con los ojos cerrados porque esto me ha dado como que un empujoncito a mi autoestima yo honestamente ya casi no uso maquillaje ni para eventos me aplico una capita así mínima, mínima, mínima de base porque siento que no me hace falta a veces que sí para las manchitas porque obviamente todavía me van a quedar manchitas y no me molesta o sea, estas pequeñas imperfecciones que me quedan en el rostro son lo que me hacen yo si tienen alguna duda déjenmelo en los comentarios y yo le doy lo posible por responderlo obviamente yo no soy profesional yo simplemente hablo de mi propia experiencia y bueno, espero que les haya gustado este video lo hice con mucho amor y bueno, gracias a Karen también por ser parte de este video y por hacer que mi piel saliera tan bonita las quiero mucho y nos vemos en el próximo video ¡Chau!